Muchísimas gracias, Amado, y a todos los amigos que han estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de reformas, de cambio, de institucionalidad, de sistema, nosotros en lo particular creo fielmente en lo que tiene que ver con las sanciones de imponer, de hacer que se cumplan las leyes, el incumplimiento de las normas de lo que se establece en una nación, el no régimen de consecuencias, creo que trae consigo un comportamiento de los ciudadanos que si bien es cierto que se supone que debemos de actuar de manera correcta, debemos de actuar apegado al comportamiento ético y moral, hacer las cosas bien hechas, esa formación de hogar, de familia, esto es por un lado, esto es lo que debería de ser. Ahora bien, cuando esto no es lo que sucede, cuando esto no es lo que tenemos como sociedad, cuando hay, desde profesionales, cuando hay instituciones, cuando el funcionario, y todos los renglones, todo el sector que compone un país, una nación, de alguna forma siempre intenta beneficiarse de manera ilegal o irregular de la parte en que labora o en que se maneja, de su día a día, nosotros diríamos qué hacer para mejorar nuestro sistema en sentido general, porque cuando empezamos nosotros a hablar, cuando empezamos a citar, a destacar el comportamiento de uno y otro sector, del profesional, del médico, de la persona que trabaja en la institución del gobierno, el que trabaja en la empresa privada, que no es el más adecuado, tú dices, bueno, pero qué es lo que se debe hacer para de alguna forma encaminar un poquito y que las cosas se hagan de manera correcta, indiscutiblemente, creo que el régimen de consecuencias es vital para hacer, para hacer que se cumplan las normativas, para hacer que el ciudadano actúe de manera correcta. Cuando tú tienes un sistema de justicia fallido, que se entiende que no hay un nivel de confianza para los casos o las cosas que suceden, hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a una sociedad que no confía en su sistema, que no confía en la institución o en este caso el ministerio, la persona que debe de proteger al ciudadano, en el caso de que tiene que ver con el policía, que debe de salvaguardar, que debe de proteger la integridad de sus ciudadanos. Cuando tenemos a un ciudadano o un país donde tenemos profesionales que abusan cuando ofrecen sus servicios, que engaña a su cliente, cuando tenemos al médico que pone o que hace que el paciente gaste más, cuando tenemos al empresario que engaña al cliente, cuando tenemos al profesional en sentido general que no actúa de manera correcta, cuando tenemos al funcionario, cuando tenemos al funcionario de una institución que no cumple con su labor para la que fue puesto en ese cargo, cuando tenemos a un funcionario que es sobornado, cuando tenemos a un presidente que se hace de la vista gorda, cuando tenemos una sociedad que todo el mundo anda por su cuenta y que se entiende que no hay una normativa, que no hay una acción que busque sancionar de manera real y contundente a quienes cometen acciones irregulares, que se manejan de una forma en que se ven afectados los intereses de los demás y de la sociedad en sentido general. Cuando nosotros tenemos este panorama de cosas, que no hay una acción de pena, de sanción de que si actúo mal tendré resultados que irán en contra, ya sea de mi libertad, de sanciones en los niveles en que sea necesario de acuerdo a ese hecho incorrecto o ilegal que hemos cometido como institución, como profesional, como funcionario, es como se diría popularmente, andamos como manga sin hombra, amado, ¿tú qué sabes de refrán? Manga por hombro, como chivo sin ley. Entonces, indiscutiblemente yo siento, siento qué es lo que pasa en nuestro país. Aquí se entiende que podemos actuar o que se pueda hacer una u otra cosa sin importantes sanciones. Señores, yéndonos al ámbito público, cuando tú ves que un funcionario regala casi 100 millones de pesos, y que no hay una sanción mínimo de cancelación o de seis meses sin cobrar su salario, que es lo que establece en este caso que se debería de hacer, que no le cueste el cargo. Por poner un ejemplo reciente del señor Peñaguaba, que regala 54 millones de artistas, que hay que ver si lo necesitan. Y esto no costarle el cargo, ningún tipo de sanción. Indiscutiblemente pensamos que no hay régimen de consecuencias para quienes actúan mal. Pero cuando vemos que un profesional de un área en específica no actúa de manera correcta con los servicios que ofrece, pero la empresa que te vende un producto dañado, el mecánico que supuestamente te arregla el vehículo, y lo que te pones piezas falsificadas, o te lo prepara de una forma que tú tengas que volver a los 15 días, el técnico que te arregla el televisor. Cuando nosotros vemos un comportamiento en una sociedad que actúa de manera incorrecta, y que tú no tienes dónde ir, porque hay una institución que se supone que está para defender al consumidor, que está para defender a los ciudadanos, de que no te vendan un producto vencido en un supermercado o en una farmacia, o un producto falsificado en los colmados, que porque no le llegan denuncias no pueden salir a supervisar, y todo el mundo a manga por hombro. Esto lo que hace es que como sociedad nosotros vayamos encaminados a que todo el mundo haga lo que quiera, porque se entiende que no le va a pasar nada. Más allá de que usted sea una persona correcta y le guste hacer las cosas bien hechas. Ahí usted no tendrá ningún tipo de problema, porque usted es una persona que fue formada, que tiene una visión de la vida, de que hay que actuar y que hay que manejarse bien. Ok. Pero eso no es la generalidad. Indiscutiblemente nuestros hechos, nuestras acciones traen reacción. Cuando hablamos de esas acciones que hacemos, que en el día a día buscamos engañar, de que buscamos recibir dinero para la aprobación de un proyecto, de que estamos en un cargo, pero nos eligieron para otro, nos eligieron para un cargo, y nos nombran en otro, y no ponemos la renuncia. Y sigue ahí como si nada. Y eso calladito. Y mucha gente lo sabe y pasa como que no es nada. Y no son excepciones, lo vimos muchas veces. Cuando nosotros tenemos un sistema democrático, en lo que tiene que ver con los procesos electorales, donde el único momento en el que el ciudadano tiene poder de elegir a sus autoridades, a quienes lo van a representar, en esos procesos de elección de nuestros candidatos, de nuestros legisladores, que ya saben que van para una institución de mayor importancia si ganan, pero aún así se van a la contienda electoral poniendo a los votantes de relajo. Pero tampoco hay un régimen de consecuencias, porque se supone que no hay una ley, pero esa es la normativa, de que hay que hacer una tena, de que yo tengo que poner a mi hermano porque trabajo conmigo en campaña, de que doña Josefa se tiene que ir para la seguridad social porque ahí hay más empleo para las bases, y al gobierno doble moral. esto no le importa. Porque si tenemos a un presidente que sabe que a un legislador, a una legisladora, el pueblo se fue a arriesgar para que esa señora o este señor lo represente y luego lo manda para una institución donde tiene más facilidades, hay más manejo de fondos y puede trabajar mejor su figura política. El gobierno es cómplice directo, inmediatamente, de que sabe que esto está pasando y que lo pone en esos cargos, cargos importantes que generalmente son por decretos. Vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Carolina, se te olvidó en las telecomunicaciones. Es un escapo. En las compañías, tú le pagas, por ejemplo, a Claro, 10 megas y solamente te llegan 6. Bueno, gracias a Dios, yo tengo Telenor, pago 20 y me llegan 22. pero en realidad todas las compañías te ofrecen algo y te venden algo y no te llega a ese servicio. Así mismo es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, hasta en los supermercados, los productores, los productores hacen ofertas a través de los supermercados. Por ejemplo, te dan un salami y te dan un salami de pavo chiquito a la mayoría de los supermercados se lo quitan y lo venden a parte. Entonces, hasta eso llegamos. Y uno de los mejores casos es el tema también de las telecomunicaciones en nuestro país. O sea, son estas favuras que te hacen. Te venden un producto, te venden un servicio, pero no te dan detalles completos de lo que es porque engañan o disfrazan la información. Hace un par de días el sistema de Claro se cayó en todo el país. Yo quisiera saber si algún usuario de Claro le dijo a la compañía que le iba a compensar ese día dándole mayor cantidad de mega o devolviéndole. No lo han dicho y en ocasiones lo hacen, amado, pero es mentira. No te regalan ni te entregan nada por esos días perdidos que tú tienes igualito que pagar. Vamos a ver. Buenos días. Sí, buenas. Adelante. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Bien, bien, cuéntanos. Todo bien, todo bien, amado José. Ey, Yeyan, ¿qué es lo que es? Hermano, todo bien. Placer saludarte. Vaya, qué bien adornado se ven con este nuevo ingrediente que llegó hace unos días como mujer, la Carol. Yo la bendiga. La res, la verdad. sí, claro. Claro, claro, Adelante, 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 amor. Después de ese parto, qué hermosa te ve, Carol. Gracias, gracias. Mira, sin desperdicio, ese comentario tuyo, Carol, sin desperdicio. Gracias, claro. Hablando de lo que decía ayer, ya tenemos un sistema maleado de los pies a la cabeza y no hay sensibilidad en ninguno de los sectores, incluyendo mi sector de los abogados, que tenemos que ir mejorando y recobrar la confianza en los ciudadanos. Hay esa institución de nuestra Policía Nacional, Dios mío, cuánta vergüenza. Pero el gobierno es el principal que está haciendo caso omiso y no coge liderazgo, no lo coge liderazgo, sabiendo lo que está pasando en esa institución. Estamos, estamos protegidos, yo a veces ando por la calle un poco asustado, señores. Igual que ustedes, igual que ustedes, porque ustedes no andan con una carabina, ustedes no les permiten una carabina, es lo único que a veces no quisiera tener una carabina porque nos ven a los delincuentes o unos albetes a quitar, a querer quitarte la vida. Estamos desprotegidos, aunque tenemos un ching de valor, pero estamos desprotegidos, desgraciadamente. Bien, eso es verdad. Ojalá que nuestra sociedad vaya cambiando. Bien, gracias, muchas gracias, Lara, por tu intervención. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!